La inmensa pena de tu estadio Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el día conmigo Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Un jardinero de amor, siempre una flor y se va Otro viene la cultiva, de cual de los dos será Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Amada prenda querida No puedo vivir sin ver Que mi fin es quererte y amarte toda la vida Ay tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Yo te lo digo mi amor, que no me cueste morir Contigo me voy mi santa, porque contigo moriré Ay tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy papi Ay tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Yo te lo digo mi amor, que contigo moriré Contigo me voy mi santa, aunque me cueste moriré Ay tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste moriré Cueste moriré mi santa, aunque me cueste moriré Contigo me voy mi mano, que contigo moriré Gracias por ver el video.